yo 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 está el buzón de voz de k1 el versátil deja tu mensaje después del tono que estamos muy ocupados aquí el legal de los estéticos apoyando a mi hermanito k1 ya tú sabes mi hermanito mete mano oye colega apoyando a los más versátiles de este rd se lo dice con fatia mi hermanito el que igual mandándote un saludo de aquí desde la rd para decirte que tú sabes que estamos todas contigo apoyándote sabemos que tú tienes talento y que tú vas a echar para adelante y te vamos a seguir donde quiera que tú te aquí se reporta el lobo one del grupo new label k1 mi hermanito rompe con todo y cómetelo la moncaba que iban el versátil lo mejor que hay ya tú sabes que lo que di razón en la casa saludando a mi hermano k1 representando villamella santo domingo república dominicana magnífico ya tú sabes que ya te ha contado el que guan isca el a rt mi hermano rompe eo eo k1 tú sabes que lo que sting hao directamente desde madrid mete mano que tú eres duro demasiada frecuencia en esta vuelta aquí yo hice el gol de ellos apoyando mi hermanito que igual jr ya tú sabes mi hermanito hay que decirte maná que igual rompelo cuando se habla de respeto algunos creen que eso se compra o lo ganan y muchos lo pierden por la trompa a un no soy nadie pero en temas musicales tiene que hacer reverencia un saludo pancata y ronda con los frenos hasta si se me antoja raperos que se pasa raperos que de una se desaloja por el lebo es que muchos caminan con la patacoja y por la envidia que se le alarga más las puertas flojas pana yo cuento con dios no cuento con gente de subir el micrófono a no ser delincuente a mi no me abre de combo ni de metales hablame de instrumentales calle que yo mato gente desde que nací siempre voy a mi no me desespero porque dios del cielo me da fuerza pa' seguir me dice que no me acelere que no me altere que mi tiempo llegará cuando menos lo espere entonces yo chillin y lo sigo matando yo toco mas talento que yo sigue soñando cuando me escuchan se me nota que el pulmón se desofoca su fanático con mi nombre en su boca yo soy el cantante que hará que se calle toda lengua que a mi me dispare que más que yo, que más que yo, que más que yo, que más que yo no le tengo miedo a nada ni a nadie con mi talento nunca se compare que más que yo, que más que yo, que más que yo, que más que yo la referencia entre ustedes y yo es que yo soy una fiera que no me dan la talla ni dándole gabela que en mi cabeza tenga un arsenal de letras mientras que en la de ustedes que en dos capones una metra no critiquen por youtube ni publiquen por facebook mejor vamos a hacerlo de ahí a ahí de tu a tu con una pista de fondo con dos micrófonos con un fan club pa que estudias como te dejo acotao y con una cruz hablan y hablan vuelven y critican le paso por el lazo y se multiplican son promotores de la envidia que fabrican por eso hoy en día solo miel de quematica con la bendición me desayuno como ustedes todo el mundo pero como yo ninguno sigo con mi frente en alta porque a ti tu no me faltas que pierdas control cabeza falta soy el cantante que hará que se calle toda lengua que a mi me dispare que más que yo, que más que yo, que más que yo que más que yo, que más que yo, que más que yo, que más que yo, que más que yo que más que yo, que más que yo, que más que yo cuando pequeño siempre pongo mi valor y empeño porque cantar y componer siempre ha sido mi sueño por eso hago de mi autoestima el motor de mi arranque creyendo siempre me siendo perseverante yo soy así así que aguante dime tú quién eres para decir que no voy pa'lante que tú quieres que tengo un sello disquero abrir mi dosis sin dinero y que mi vida sea un gaveteros mentira yo sigo cantando y vivo la vida tranquilo es lo mío hasta que Dios decida a mi nadie me va a joder mi futuro aunque el camino tenga piedra fuego, bala y humo porque voy a mí con la venda puesta respeta y ahora que alguien meto la maleza porque ya no son los tiempoderantes la jodería ya cambió mi pelea es frango chico diamante tu envidia no me causo trazo nadie me compra con un abrazo loco me caso que pa' mi la vida es como un cerco de ducha de solo payaso va a vender mi nombre y eres el que le tiro en un flasca sombre dime con mi donde pero la verdad está más guapo se esconde dices que es delento pa' ser rápido si vive como rapea ver tu muerte seré un clásico en construcción te nido con la misma vara ven dispara que no me compara con doble cara mi hijo el que nada tiene nada vale desde tu nacimiento siempre yo apuesto a ti mi hijo el que capaz de todo